Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Mania Legends, en esta ocasión traiéndoles un video informativo sobre como conseguir al nuevo dragón del mes de diciembre. En esta ocasión el dragón del mes de noviembre fue el dragón de la estrella y ahora ya salió un nuevo dragoncito para este mes, que es el dragón, aquí lo vamos a ver, el dragón de la torre. Ahí está este dragoncito muy bonito en su diseño, si se han esmerado con este dragón me gusta y por supuesto vamos a ver los mejores combos, sus estadísticas y cuanta probabilidad tenemos de conseguir a este dragoncito que se viene para el mes de diciembre, que pertenece a la colección de Cartomancia Destinos de Invierno. Así que bueno, pues hacemos una pequeña pausa y nos vemos en la página oficial de Dragon Mania Legends y por supuesto luego en Dragon Mania Planner para ver sus combos. Pausa y volvemos. Bien, ya estamos aquí en la página oficial de Dragon Mania Legends y como pueden ver, a ver déjenme un momentito, vamos a actualizar esto al español porque si no, ahí está, para poder entenderlo un poquito mejor. Acá dice el dragón de la torre justamente y aquí está el dragón de la torre, aquí podemos ver su diseño tanto como es en huevito, en bebé y en adulto, sus tres fases en sí. Y como pueden ver, este diseño sí me encanta muchísimo, es un dragón muy pero muy bonito, acá el detalle sobre el jueguito saliendo de su cabeza y justo con un tipo de torre, justamente así se llama. Me encanta muchísimo su diseño, aquí ese tipo de ladrillo, todo esa cosa típico de una torre que me encanta. Vamos a ver, en su descripción, a ver qué dice. Cuando el dragón de la torre entra en tu vida, cuidado con su cráneo en llamas, se acudirá a tu mundo, pero siempre parece revelar algo importante una vez que el fuego se apaga, el cambio puede ser bueno. Ahí está, este dragoncito tiene los elementos de legendario, fuego y energía, muy buenos elementos. Ahora vamos a ver sus estadísticas, bueno en lo básico, cuando todo dragón legendario tiene 240 de salud y 72 de ataque, eso es en lo básico. Con su primer despertar del elemento fuego, pasaría a tener 234 de salud y 75 de ataque. Aquí podemos ver que le han bajado 6 puntos de salud y le aumentaron 3 puntos de ataque, lo cual está bien. En estadística, con su tercer despertar, sería ya del elemento energía, pasaría a tener 226 de salud y 80 de ataque. Aquí si le han bajado demasiado en salud, le bajaron 8 puntos y le subieron 5 puntos más de ataque. Lo cual en ataque está muy bien este dragón, realmente sí se los recomiendo para quienes son nuevos o para quienes necesitan un dragón justamente con el elemento fuego y energía, es muy bueno. Este dragón tiene los mismos elementos y las mismas estadísticas que el dragón de emperador, que también es un dragón legendario que justamente tiene estos mismos elementos y las mismas estadísticas y es muy bueno. Y además, creo que es el tercer dragón que tiene muy buenas estadísticas, aparte del emperador y el dragón de la luna, también el dragón de la torre tiene muy buenas estadísticas, pero en salud sí es muy bajo. Es muy bajo, lamentablemente va a ser un poco débil en salud y podrían matarlo muy fácilmente, pero en ataque sí es muy fuerte. Se los recomiendo para quienes recién inician este dragoncito. Bien, ahora para conseguirlo vamos a necesitar dragones que tengan elementos de fuego, viento, agua y tierra para poder conseguir a este dragoncito. Estos van a ser los elementos requeridos y por supuesto ahora sí vamos a pasar al Dragon Mania Planner justamente aquí para ver cuáles son los dragones recomendados para este dragón y las probabilidades. Como podemos ver, la probabilidad de conseguirlo es de un 2,33%, este es el máximo, es muy pero muy bajo sinceramente, así que sí va a costar conseguir este dragoncito. Pero bueno, nada es imposible, recordemos que hay, si tiene, ¿cómo se llama? Fichas, ¿no? Si no me equivoco, ahí ya me olvidé ya, ¿cómo se llamaba? Pero bueno, eso es del huevo doble para poderlo conseguir, así que vamos a ver cómo sería esto. Estas son las probabilidades que te podría dar este dragón, ah, con razón es muy bajo. Ahora sí, vamos a ver, primero, el primer cruce, que es el más alto de 2,33%, necesitaríamos al dragón de agua, más el dragón de tribu, de pradera, místico, elefante, búho, orco y arpía. Como podéis ver, este cruce sí es muy pero muy conveniente porque casi la mayoría de estos dragones se consiguen muy fácilmente, la mayoría. A excepción de místico y orco que se consiguen, esto por VIP y este por paquete de cartas, si estás en un clan. Y el resto se puede conseguir muy fácilmente a través de cruces y creo que todo el mundo o la mayoría han de contar con estos dragones, así que no va a haber ningún problema. El segundo cruce, con un 2,13% de probabilidad, tenemos al dragón de tierra, más el dragón de acnex, imperial, jengibre, leviatán, máscara y el dragón comerciante. Estos dragones también aquí son muy fáciles de conseguir, a excepción del dragón de jengibre, leviatán y comerciante. Que estos sí se consiguen por cierto tiempo. A ver, el tercer cruce con un 2% tenemos al dragón de viento, más el dragón de elementos, galleta, terremoto y el dragón de cuchilla, si no me equivoco. Y estos también son muy buenos dragones que también se pueden conseguir muy fácilmente. Estos dos se pueden conseguir en estos tres, que si no me equivoco, en clanes. A través del paquete de cartas sí pertenece a un clan y este sí es muy fácil de conseguir. Y por último, con 1,89% este dragón, este cruce, que sí es mucho más bajo de sección de los anteriores, necesitaríamos al dragón de fuego, más el dragón payaso, rastafari, tifón, el dragón de pavo y el dragón de patinador. Esto sí es un poquito más complicadito de conseguir estos dragones, porque la mayoría salen en eventos. Así que, bueno, esto sí va a ser más difícil. Y también tenemos probabilidades un poco mucho más bajas ya de lo normal y ya se necesitan, y aquí se tienen dragones que son, digamos, muy comunes. Muy comunes porque estos son los que puedes obtener cuando estás recién iniciando y sí tienes esta probabilidad de conseguirlo. Pero sí es muy, pero muy baja la probabilidad, como podemos ver aquí es de 1.61, de 1.54. Son muy bajas las probabilidades de aquí de conseguirlo, pero no es difícil, pero no imposible de que no te salga, pues. Ahí está, pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, esto ha sido todo por el día de hoy. Voy a dejar el link de la página para que entren ahí a ver cuáles son los mejores combos que se adapten conforme a los dragones que ustedes tengan. Así que esto sería todo por hoy, lo dejamos hasta aquí, nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.